Último día de campeonato y aunque la clasificación masculina mantiene el líder Ato, hay cambios en la cabeza de la general femenina. Como están ahí regatistas que seguramente sean campeones del mundo aquí y he aprendido muchísimo. ¡Vamos, Vuelva! ¡Vamos, Vuelva! ¡Vamos, Vuelva! ¡Vamos, Argentina! ¡Vuelva! 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 ¡Gracias! Yeah, I'm happy, but the job's not finished yet. I still have to go and accomplish winning the World Championship. So, I'm happy about this, but I'll be even happier if I win Worlds.